Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. El deporte está en jaque con la situación que nos está tocando vivir y ya hemos hablado en estos últimos días de las escuderías que más en peligro estarían y que puede ser que decidan abandonar el gran circo a partir del año 2021 porque os recuerdo que este año se están firmando el nuevo pacto de la concordia, el acuerdo que une a los equipos con la Fórmula 1 hasta el año 2025. 2025 se acaba este año y tienen que renovarlo o dar capetazo de salida a esta etapa en el gran circo. Las que más en duda están serían Renault, Haas, de su continuidad ya estaba antes de que todo esto sucediera, pues esto podría ser la puntilla definitiva. Pero han hablado las dos y nos han dado mucha esperanza, nos han dado mucha esperanza de que quieren seguir apostando por la Fórmula 1 y tienen un proyecto brillante de cara al futuro. Sobre todo en el caso de Renault, Haas hay alguna duda más, pero Yene Haas, el dueño de la escudería, les ha asegurado que el proyecto no corre peligro en un corto plazo. Habla Gunter Steiner, hay que cuantificar los daños económicos porque no sabemos todavía lo que vamos a poder hacer y lo que no este año. Estamos ante una situación que escapa a nuestro control, no tenemos ni idea cuándo se podrá retomar la actividad con seguridad, no sabemos cuántos grandes premios vamos a poder celebrar, cuánto vamos a ingresar, lo que se cobrará de la FOM o de los derechos televisivos, pero si no se puede retomar la actividad de este año, algunos equipos lo tendrán muy difícil para sobrevivir. Tengo que mantener el negocio en marcha, especialmente financieramente. Trabajo para esto porque sí, surgen las dudas sobre nuestra supervivencia, pero creo que los problemas siempre deben abordarse de manera positiva. Por un lado, un problema también crea nuevas oportunidades. Si todos trabajamos juntos con los 10 equipos, podemos salir de esta situación de una mejor manera para el deporte y todos nuestros empleados. Nadie sabe cuándo acabará esto, esperemos que para julio. Entre tanto, debemos mantener el equipo operativo, sobre todo desde el punto de vista financiero. Y como es lógico, la cuestión de nuestra supervivencia siempre está encima de la mesa. Genejas nos ha asegurado que no piensa cerrar el equipo en un plazo breve. Esto nos comentaba Hunter Steiner y en la última frase lo dejaba bastante claro, aunque el resto no tanto. Y es que Genejas no tiene pensado en un corto plazo cerrar el equipo. Pero eso sí, según lo que ocurra este año, pueden haber dudas de la supervivencia de la escudería, porque Haas es de las que menos, si no la que menos presupuesto tiene de todas por el modus operandi que tienen ellos. Es una escudería especial que compra piezas a otra de la anterior temporada y con eso rebaja costes, pero su presupuesto es muy bajo a pesar del rendimiento que pueden llegar a tener en ciertas ocasiones. Entonces, claro, hay gente que seguramente no sepa esto, pero los grandes premios y lo que ingresan los equipos van estrechamente relacionados. Cuanto más grandes premios, más dinero tiene la FON para repartir a las escuderías, más va a cobrar, además también por derechos televisivos, y esto es como un efecto dominó. Si caen grandes premios, caen los derechos televisivos, caen los ingresos por parte de la FON y caen los ingresos de las escuderías. Todo esto es un gran efecto dominó. Así que se tienen que intentar hacer las mayores carreras posibles y tomar medidas para que la situación afecte lo menos posible a las escuderías. Ellos también tienen esa esperanza de que esto sirva para no solamente volver más fuertes, sino mejores, de hacer una Fórmula 1 para el futuro mejor de lo que ya iba a ser y que la salud de los equipos no corra peligro en ningún problema y que si todos los equipos reman en la misma dirección, como parece que está siendo, ya se han aprobado diversas medidas y hay algunas que ya se están rumoreando como que es posible que las fábricas ya no se abran hasta el principio de la temporada y esto es otra jugada inteligente si finalmente se ponen de acuerdo y lo deciden porque el coche ya estaba listo para Australia. Los coches de la primera carrera estaban listos. Se habrán desarrollado un poco más en estas semanas y ya vienen el cierre de las fábricas que estaban programadas, esas vacaciones que se han adelantado, que eran en agosto y ahora son ahora, de tres semanas. Y se está pensando eso, en no abrir ya las fábricas hasta que comience la temporada, sea cuando sea, lo que sería un gran ahorro de costes. Y los coches estaban preparados, los coches estaban listos. Sería como poner en pausa y cuando se pueda empezar la temporada, se empezará y se continuará. Y todas estas decisiones son básicamente para eso, para intentar que después de toda la crisis que se nos viene encima, las escuderías salgan reforzadas y salgan además con motivos para continuar en el gran circo de cara a la temporada 2021. Y además en el caso de Haas, sí que es verdad que puede sufrir en el lado económico, pero en parte tienen lo que ellos querían. Ellos no querían el cambio de reglamento de 2021, ellos decían que era muy caro. Y si ahora se retrasa 2022, van a tener más tiempo, van a poder hacerlo con menos presupuesto en 2021. Y además la temporada 2021 se va a hacer con el coche de 2020, lo que va a resultar en un ahorro muy grande, pues esto son buenas noticias y es lo que quería Haas. Entonces serían un motivo bastante grande para que Haas continuara en el gran circo. Al menos tienen eso a favor. Aunque dependiendo de la situación, de cómo les afecte, pueden sufrir más o pueden sufrir menos. Steiner nos dice que Yenehas no tiene pensado cerrar el equipo en un corto plazo. Ojalá que sea así. Pero continuar viendo a Haas dentro del mundo de la Fórmula 1 y que den ese siguiente paso, la temporada 2022, y construyan su propio monoplaza. En el caso de Renault, vamos a pasar a la escudería francesa. Ellos son incluso más contundentes. Ellos tienen ahora mismo una infraestructura muy grande. Tienen muchos trabajadores trabajando ya en el proyecto del año 2022 ahora, en el que tienen puestas unas esperanzas muy grandes. Y no tiene pensado dejar la Fórmula 1, ni siquiera por la crisis económica que se les viene a los grandes fabricantes de coches. Porque a ellos les dicen, seguramente sufriréis por todo esto, entonces eso pondría más en duda vuestro futuro en Fórmula 1. Y dicen, sí, nosotros vamos a sufrir. Pero los demás también, incluso más que nosotros. Y pone como ejemplo a Daimler. La Fórmula 1 es un gran deporte cuando las cosas van bien, pero es horrible cuando van mal. Es lo mismo para cualquier deporte. Hemos estado en la Fórmula 1 durante 42 años de alguna forma. Acepto que ha habido cambios de gestión, pero la realidad es que estamos bien establecidos con estas dos fábricas. Ahora mismo somos un grupo de 1.200 personas y estamos muy avanzados. No solo para este año, sino también para el próximo. El nuevo pacto de la Concordia progresa a la dirección correcta y tenemos un conjunto de regulaciones que son muy positivas para nosotros. Acepto que somos parte de una industria automotriz que está temblando. Y eso también es cierto para Renault. ¿Pero realmente estamos sufriendo más que Daimler? No estoy seguro. Y bueno, es verdad que nos ha vendido bastante humo, pero en esto no tiene por qué vendernos humo. Las cosas son como son y las cosas son las que son. Y al final, sí que bueno, ya comparándose, a ver quién la tiene más larga, Renault, Daimler, dicen, bueno, no creo que subamos más que Daimler. Daimler viene a ser, por ejemplo, Mercedes en Fórmula 1. Es un conglomerado de marcas. Al menos Tira Bitebul lo tiene bastante claro. Ellos son más de 1.200 personas trabajando, entre los que tienen en Enston y en Viri, fábrica de lo que es su coche, chasis y motor. Y eso tienen ya una base estructurada, una base hecha de cara al futuro. Además han hecho grandes progresos de cara a esa temporada 2022. El Pacto de la Concordia avanza bien. Esas negociaciones de Renault con Liberty Media parecen que satisfacen. Y la reglamentación y ese retraso de las reglas a 2022 parece que también es algo que le hace bien a Renault. Porque es una escudería de la zona intermedia y el año que viene ya lo ha progresado. Estará progresado y el año que viene podrán estar con esos 175 millones de techo desarrollando el coche de 2022 al 100% en entre comillas igualdad de condiciones con Ferrari, Mercedes, etc. Así que esa parte de las regulaciones también le gusta a Renault. Y es verdad, y eso sería muy triste, me pondría muy triste el no ver a Renault en el mundo de la Fórmula 1 porque como afirma el propio Cira Bitebul llevan más de 42 años en el Gran Circo de una u otra forma. Todos recordamos esos títulos que tiene con Fernando Alonso, 2005-2006, que tienen ahí en su haber. Pero han ganado muchos más títulos, han ganado muchos más títulos con sus motores. Sus motores siempre han estado ahí también. Y si no estaba como escudería, estaba como motorista. Pero Renault ha sido una parte vital, una parte importantísima en el presente, en el pasado y esperemos que también en el futuro de la Fórmula 1. Y al menos parece, con estas palabras, que la Fórmula 1 transmite tranquilidad y que Renault no abandonaría el Gran Circo y las cosas van bien para continuar también a partir del año 2021. Bueno, nos dan buenas noticias ambos en unas medidas que se están tomando para que precisamente convencer a estas dos, convencer a las demás, que la Fórmula 1 es el mejor sitio donde estar. Porque es verdad que vamos a sufrir una gran crisis, que las ventas, por ejemplo, de automóviles se van a reducir de una forma drástica. Pero también la Fórmula 1 es una plataforma, sobre todo si es viable, como quieran hacerla incluso más, para publicitar esos coches y que esa caída sea menor. Entonces también puede ser como un arma de doble filo. Me quedarme también puede ser una gran oportunidad para publicitarme. En estos momentos complicados, entonces ahí es donde está, ahí es donde va a andar también la situación. Y Liberty Media y los equipos están abordando de una forma magistral con todas las medidas que ya se han introducido. Esa que puede hacer cerrar las fábricas hasta el principio de la temporada es una medida bastante inteligente. Y ahora parece que lo tienen todo pensado por lo que pueda suceder y es muy probable que este campeonato 2020 se extienda hasta 2021. Ya no sería la temporada 2020, será la temporada 2020-2021. Y terminaría, se está especulando con que terminaría en febrero. Desde RaceFans especulan que ya el calendario se está haciendo con miras a que termine en febrero del año 2021. Tendríamos carreras desde julio aproximadamente, que sería el comienzo de la temporada, asegurándose con más porcentaje, aunque con esto no se puede saber de que haya pasado todo, que se pueda volver a una cierta normalidad que permita el ver carreras en ciertos países, que es donde se irá primero, supongo que estará así elaborado ese calendario, y un calendario que se extenderá de unas 18 carreras hasta el mes de febrero, haciéndolo más o menos igual de extenso que una temporada normal, pero en vez de comenzar en el mes de marzo, comenzará a finales de junio, a principios de julio, y en vez de terminar a finales de noviembre, terminará en el mes de febrero. Así lo alargas, no supone una carga tan grande para las escuderías, y no las pones a prueba, justamente después de ese periodo. Así que reglas, cositas que están elaborando desde los equipos, desde la Fórmula 1, para que esta situación se sobrelleve de la mejor forma posible, y no sé, puede ser eso, no sé, es como extraño, pero a la vez excitante. Imaginaos, no tener un parón invernal, no hay mal que por, entre comillas, bien no venga, si finalmente eso se puede hacer así, pues tendríamos carreras, pues en julio, hasta final de año, tendríamos además carreras en diciembre, supongo que no coincidirá con las fiestas navideñas, pero luego también en enero, a finales, en febrero, una como super temporada, temporada 2020-2021, un híbrido extraño, una situación anómala que podemos vivir, pero que puede estar muy bien, puede estar muy bien, y además nos quedaríamos sin ese parón invernal, porque el coche 2021 va a ser más o menos el mismo de 2020, y con esto lo será aún más, porque no habrá un periodo de desarrollo clarísimo, y ni siquiera va a haber test de pretemporada, si esto finalmente es así, no habría test de pretemporada, os está dando la posibilidad de descartarlos, porque si termina en febrero, y el año siguiente, empieza en marzo, el mes siguiente, pues tampoco hace falta, será muy raro, eso también es verdad, el tema de ganar el mundial, imagínate que lo ganas en febrero, y en marzo ya empiezas otros, instituciones desesperadas, requieren medidas desesperadas, y esta lo es, y además mucho, será muy interesante, sería muy curioso, y será divertido de ver, hay que probar ahora, es el momento de hacer cosas diferentes, si se está hablando de dos días de gran premio, esto me hace menos gracia, esto me hace menos gracia, yo creo que sean las cargas que sean, pero que sean sus tres días, como suele ser habitual, viernes, sábado y domingo, pero bueno, ahora todo lo que se haga va a ser, más que nada, por el bien de la Fórmula 1, por el bien conjunto de la Fórmula 1, y son medidas que van a tener que adoptar, incluso más drásticas, otros deportes, muchos otros deportes, nadie se va a salvar de esto, lamentablemente, ojalá que pase cuanto antes, y dentro de poquito podamos, podamos vivir en el inicio del mundial, que íbamos a vivir, hace unas poquitas semanas, y que no estamos pudiéndolo hacer, mucho ánimo, cuidaos mucho, nos vemos en el próximo vídeo chicos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!